Evangelio de hoy, martes primero de noviembre de 2022, primera lectura, lectura del libro del apocalipsis, capítulo 7, versículos del 2 al 4 y del 9 al 14. Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente y tenía el sello de Dios vivo, y gritó con fuerte voz a los cuatro ángeles a quienes había encomendado causar daño a la tierra y al mar. No causéis daño ni a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los marcados con el sello, ciento cuarenta y cuatro mil sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Después miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y el cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y gritan con fuerte voz, la salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro vivientes, se postraron delante del trono, rostro en tierra, y adoraron a Dios diciendo, Amén, alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo, Esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí, Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió, Esos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del cordero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia al Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Segunda lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Capítulo 3 Versículos del 1 al 3 Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purificará a sí mismo como Él es puro. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Capítulo 5 Versículos del 1 al 12 Viendo la muchedumbre subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor, gracias por indicarnos tan claramente el camino para poder alcanzar la dicha, la alegría que nos hará saltar de contento por toda la eternidad. Guía a nuestra oración para que este día esté orientado hacia nuestra meta final. Dios nuestro que las bienaventuranzas sea nuestro criterio de vida, nuestra forma de pensar y de comportarnos. Muy querida y amada comunidad de este tu espacio, oraciones en video. La palabra bienaventurados, es decir, felices, aparece nueve veces en esta primera gran predicación de Jesús. Es como un estribillo que nos recuerda la llamada del Señor a recorrer con Él un camino que a pesar de todas las dificultades conducirá a la verdadera felicidad. Todas las personas, de todos los tiempos y de cualquier edad, buscan la felicidad. Dios ya la puso en nuestro corazón de hombres. Es un profundo anhelo de felicidad, de plenitud, pero es una que no conocemos aún, que no la tenemos que ganar con nuestras obras. Por eso andamos tras las felicidades efímeras de la tierra. ¿Qué no notan, amados hermanos, que nuestros corazones están inquietos y en continua búsqueda del bien que pueda saciar una sed de infinito amor? En Cristo encontraremos el pleno cumplimiento de nuestros sueños de bondad y de felicidad. Solamente Él puede satisfacer nuestras expectativas, muchas veces frustradas por las falsas promesas mundanas. Es Él la belleza que tanto nos atrae. Es Él quien nos provoca con esa sed de radicalidad que no nos permite conformarnos con los amores efímeros y las felicidades efímeras de la tierra. Él es quien nos empuja a dejar las más caras falsedades de la vida. Es Él quien nos lee el corazón, las decisiones más auténticas que otros querrían sofocar. Es Jesús el que suscita en nosotros el deseo de hacer de nuestra vida algo grande. El sermón de la montaña, mis amados hermanos, ha resonado tantísimas veces en el corazón de nosotros los creyentes de todos los tiempos y ha sido para todos el mensaje de la esperanza máximo. En medio del vaivén de nuestras dificultades del mundo es la paradoja de la fe reducida a su más clara expresión. Bienaventurados cuando lloremos porque seremos consolados. Es la promesa que todos deseamos ver cumplida algún día. Nosotros debemos empuñar el arado todos los días, remover los obstáculos, limpiar el terreno y trabajar porque sabemos que nuestro esfuerzo siempre será remunerado, sino aquí, en la otra vida. Por eso las bienaventuranzas no son solo promesas para esperar, son todo un programa de vida para reformar esta tierra. Si por un día todos nosotros, amados hermanos, aunque sean los hermanos de la comunidad, oraciones en video, fuéramos pobres de espíritu y mansos de corazón, si fuéramos pacíficos y misericordiosos, si fuéramos limpios de corazón, podríamos traer el cielo a la tierra. Es cierto que el Señor permite el mal en nuestras sociedades, la desorientación, la injusticia, pero no podemos olvidar que si lo permite es porque está seguro de obtener de todo ello un bien mayor. El día de hoy testimoniaré este mensaje viviéndolo en la sencillez y cotidianidad de mi vida profesional y familiar, dejando a Dios la posibilidad de iluminar al mundo con la luz que emane de mi vida. Amado Señor, abre nuestro corazón a esta nueva manera de ver las cosas. Ayúdanos a no tener resistencia. Ayúdanos a desprendernos de todo lo que nos impida entregarnos a Ti. Pensamos en nuestra propia vida y en nuestros desafíos del presente. ¿Cuál es nuestra propia bienaventuranza, amados hermanos? Pidámosle a Dios que nos recuerde lo que significa estar verdaderamente benditos y compártanos en la caja de comentarios cuál es su bienaventuranza personal. Y oremos, amados hermanos, oremos intensamente para que Dios nos bendiga. Reflexionemos en este pasaje y tengamos un poderoso examen de conciencia. ¿Dónde estamos calzando nosotros las bienaventuranzas? Porque tal vez ahora mismo está sucediendo algo especialmente difícil en tu vida, tal como una enfermedad, un abandono, el desafío de un buen acompañante o la pérdida de fe y de esperanza. Pidamos a Jesús que convierta nuestra dificultad en una bendición. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal Oraciones en Video nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.